Rafa Nadal anunció el jueves que no jugará en Wimbledon y los Juegos de Tokio. El español de 35 años dijo que en el intervalo de dos semanas entre el Abierto de Francia y Wimbledon, que comienza el 28 de junio, no era suficiente para recuperarse después de una exigente temporada en la que jugó en cinco torneos. En un tuit, el dos veces campeón de Wimbledon dijo que no fue una decisión fácil pero que era la correcta. Nadal, 20 veces ganador del Grand Slam, jugó en el Masters de Monte Carlo, Barcelona Masters de Madrid y Masters de Roma antes del Abierto de Francia. Nadal ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos. En los Juegos de Verano de Río, en 2016, fue el abanderado de España.